Señores, nos encontramos en la Laguna Grigri, donde estamos llevando el primer festival de bandas musicales de la República Dominicana. En estos momentos podemos ver como la lluvia ha bajizado completamente, aunque la tarima está techada, pero la lluvia ha desalojado a la mayoría de espectadores que estaban disfrutando de ese primer festival de bandas de música de la República Dominicana, principalmente la Escuela Libre de Río San Juan. Aquí podemos ver música sobre el mar, bajo la lluvia, bajo la lluvia, señores. Es penoso como ha apretado la lluvia aquí en Río San Juan en este primer festival. Esta es la panorámica que estamos viendo, nos encontramos frente al Café de París, y ahí estamos viendo como la situación se está poniendo un poco apretada. La lluvia, mucha lluvia en Río San Juan en este primer festival de música de Escuelas Libres de la República Dominicana. Música sobre el mar.